Con su permiso, Presidenta. Adelante. Diputados, diputadas. He escuchado con atención y con paciencia los argumentos, los insultos, los propósitos de la oposición. La verdad me pregunto si son cínicos o desmemoriados o tienen una desmemoria cínica. Ahora resulta que ustedes son los salvadores de México, los que se han preocupado por el pueblo de México. Cuando han dejado a este pueblo, en la pobreza, en la violencia, cuando lo han exprimido, cuando lo que han hecho es dejarlo totalmente en la indifección. Ustedes hablan de apoyos, de ingresos, de impuestos, pero parece que ya se les olvidó que ustedes fueron los que empezaron o los que tuvieron un papel fundamental en el incremento de impuestos que han afectado al pueblo de México. El incremento del 35 al 40 por ciento del ICR con Cedillo. El incremento del 10 al 16 por ciento del IVA en los gobiernos de Cedillo a Calderón. Los gasolinazos, ya se los olvidaron. 181 por ciento del incremento de la gasolina en el sexenio de Calderón y Peña Nieto. 265 por ciento del incremento del diésel. 112 por ciento del incremento del gas. ¿Con qué autoridad hablan? ¿Deuda? Por favor. Fox recibió la deuda en un billón 700 mil millones de pesos. Y Calderón la entregó en cinco billones o cientos mil billones de pesos. Es decir, 200 por ciento aproximadamente de crecimiento de la deuda de Fox a Calderón. Luego Peña Nieto de cinco billones doscientos mil billones la dejó en 10 billones o cientos mil millones. Más del 100 por ciento. En suma de Fox a Peña Nieto 500 millones perdón 500 por ciento de incremento de la deuda aproximadamente. No tienen pena la verdad. En contraparte ¿qué ha pasado con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador? Aumento de ICR cero. Aumento de IVA cero. Deuda en términos reales cero. Lo que se ha pedido como bien lo dijo la diputada Dolores Padierna es para pagar los intereses de la deuda que ustedes dejaron. Diputado al orador por su conducto si podemos hacerle alguna pregunta. ¿Acepta una pregunta diputado Lamarque? Sí, acepto. Sí, acepta. Adelante. Muchas gracias presidenta. Gracias diputado. He escuchado con atención su disertación y yo quisiera hacerle una pregunta y quiero de verdad que me conteste con toda sinceridad. Ha usted hablado de los diversos pues aumentos en IVA, aumentos en gasolina, etcétera. Todo eso tiene razón. En su momento se hicieron porque el país necesitaba de ingresos para poder cubrir las necesidades. Yo le pregunto hoy ustedes tienen la mayoría tienen una inmensa mayoría aquí en el Congreso. Ustedes la tienen. ¿Por qué no bajan el IVA al 5%? ¿Por qué no aumentan el estímulo a las gasolinas? ¿Por qué no le cumplen al pueblo todo eso que dijeron en campaña? Tienen la mayoría para hacerlo. Bajen el IVA den más estímulos para la gasolina. Tienen la mayoría para hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Para dar respuesta al diputado Lamarque. Usted es cínico o es irresponsable. Sabe perfectamente que en este momento de crisis por la que atraviesa el país en este momento no es posible hacer lo que dice porque ustedes dejaron al país destrozado, dejaron al país desangrado, porque ustedes acabaron los recursos, porque ustedes lo endeudaron, porque ustedes incrementaron los impuestos, porque ustedes incrementaron la gasolina, el gas, el diésel, porque dejaron las arcas del gobierno sin nada. Y esto a pesar de que aumentaron la deuda en alrededor de 500% en los últimos tres sexenios. Y además quiero decirle, señor diputado, que por ejemplo ustedes gozaron aparte de los grandes recursos, los inmensos recursos de la deuda, gozaron de importantes ingresos petroleros que ¿dónde quedaron? El barril llegó a costar 132 dólares, el barril, miles, cientos de miles de millones de pesos. ¿Dónde quedaron? En la Casa Blanca de Peña Nieto, en el rancho de Fox, ¿dónde quedaron? Vergüenza les debería de dar. Por eso yo les digo, ahora sí hay una disciplina financiera, tenemos finanzas sanas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando correctamente y está atendiendo, respondiendo a las necesidades que ahorita presenta el pueblo de México en el marco de esta crisis que se vive sin incrementar impuestos, sin incrementar deuda, sin gasolinazos. ¿Y sabe qué? Vamos a salir adelante, porque en lugar de cargar el peso de la crisis en el pueblo de México como ustedes lo hicieron, se va a resolver con austeridad republicana, con combate a la corrupción y con una mayor eficiencia en la recaudación. Ha concluido su respuesta. Continúe su intervención. y sí, así es, por eso puedo decir con satisfacción y no es por presumir, pero este gobierno y el grupo parlamentario o los grupos parlamentarios que estamos apoyando la Cuarta Transformación, estamos siendo responsables y conduciendo a este país en el marco de esta crisis sin necesidad de seguirlo sangrando, de seguirlo endeudando, de seguirlo expoliando como ustedes lo han hecho. Por ello, por ello, vamos a votar por esta ley de ingresos, porque es una ley responsable, una ley que garantiza la estabilidad económica, las finanzas sanas y la justicia social. Y así será. Gracias, diputada. En el uso de la palabra para hablar en contra.